Arequipa, espíritu inquebrantable, desde el corazón, desde mi profundo amor que te puedo dar, te saludo, oh mi bella Arequipa, sé que ha sido difícil y está siendo difícil vivir todo esto, pero pasará, después de la tormenta viene la calma, te quiero expresar hoy todo mi cariño, mi apoyo, mi amor y contarte que eres más de lo que aparentas, eres luz, eres amor y alta vibración, tierra volcánica de hermosa campiña, gente corajuda, bravía y rebelde, si cometes un error con nuestro pueblo, habrá una mujer que te persiga, pero la lava volcánica te alcanza y le grita a los cuatro vientos tal injusticia y corrupción, Somos ejemplo de coraje, sabiduría y gran valor, somos valientes de espíritu inquebrantable, por nuestras venas corre lava volcánica capaz de encender también el fuego de la solidaridad y la empatía, Tú, todos nosotros somos ya el cambio que buscamos, la nueva frecuencia, evitamos caer en dimensiones bajas, como el egoísmo, el miedo, la envidia, el egocentrismo, la corrupción, Somos una gran fuerza, energía, alta vibración e imaginación, nos enfocamos en la prevención, alimentos sanos, disciplina, obediencia, respeto, quédate en casa, no te dejes morir, despierta ahora, oh hermosa Arequipa, llena de amor, compasión y dulzura, para seguir cantando, comiendo y bailando en torno a nuestra tierra. Gracias por ver el video.